Ahora veremos de qué pasa en Egipto, y esto es muy importante. Nosotros sabemos que la esclavitud de Egipto, que había sido anunciada por Hashem, Abraham, tiene una función. Como hemos hablado varias veces, el concepto del exilio no es solamente un castigo, pero también es un tipo de experiencia que va a ayudar al pueblo de Israel de una forma que, en alguna forma, sí lo entendemos, y en algunos aspectos que no son ni claros para nosotros también, pero tiene una función. No es una tragedia, es algo que debemos pasar. Por eso Hashem le dice a Abraham, tus hijos serán esclavos en la tierra de Egipto. Ahora, cuando entramos en la esclavitud, parte de la historia es que vamos a tener que tener opresión, vamos a estar esclavizados. ¿Cómo empieza la esclavitud? Y acá vemos algo que, lamentablemente, en la historia judía ha ocurrido siempre, antisemitismo. Este es el primer caso, claro, donde una nación trata a todo el pueblo de Israel como diferente. Miren ustedes, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Los rabinos dicen, no conocía, no quería conocerlo. No quería reconocer lo bueno que hizo Yosef para Egipto. Yosef hizo tantas cosas buenas. ¿De acuerdo? Cuando le enterraron a Yosef en Egipto, no querían sacarlo de Egipto, porque para los egipcios Yosef era una bendición. Y ahora, unos años más tarde, un rey no quería recordar la bondad que hizo Yosef. Primer punto del antisemitismo. No, la sociedad no reconoce los beneficios que los judíos contribuyeron a su sociedad. No querían saber. Esto ocurrió muchas veces en la historia nuestra. Los méritos que damos a cada sociedad. ¿Y cómo sabemos los méritos que dan los judíos a la sociedad? Cuando los judíos salen de esta sociedad, de este lugar, el lugar empieza a caerse. Como en España, en Alemania. Solamente, en Alemania es una excepción, pero en todos los países del Mediterráneo. Bueno, recordemos por qué nos odian a nosotros. ¿Por qué odian a los judíos? Porque los judíos, el pueblo de Israel, trae al mundo el mensaje de Hashem. Y aquel que no quiere a Hashem, no quiere al pueblo de Israel. Dice en Tehillim, que los pueblos se reúnen para atacar a Hashem de Al-Meshijó. Contra Dios y contra su Mesías, quiere decir, su mensajero. ¿Quién es el mensajero de Hashem? El pueblo de Israel. Recordemos que cuando Hitler hizo su guerra, la hizo no solamente contra Israel, contra los judíos. Lo hizo contra Hashem. Era una guerra, la Segunda Guerra Mundial fue específicamente para eliminar la mención de Hashem en el mundo. Y el pueblo de Israel es el vehículo por el cual Hashem se comunica con el mundo. Por el pueblo de Israel, es que Hashem manda sus enseñanzas. La moralidad. Quiero explicar un poquito de la psicología del antisemitismo. Primero, notemos que el rey dice, he aquí un pueblo, el hijo de Israel, más numerosos y más fuertes que nosotros. Primero, nos llama un pueblo. No somos una familia. No es Jacob, Yosef. Ahora somos un pueblo. Por eso dije antes que el libro de Shemot, el nacimiento del pueblo de Israel. Vemos acá que el rey nos trata como un pueblo. Y nos dice que son más numerosos y fuertes que nosotros. ¿Por qué dicen que somos numerosos? No éramos más que los egipcios. ¿Y cómo éramos más fuertes? Los egipcios tienen un militarismo tan grande. Veamos acá una intuición muy importante con respecto a qué quiere decir ser fuerte. El pueblo de Israel, como está siempre unido, la unidad del pueblo de Israel le da a ellos el sentido del gran número. La dedicación del pueblo de Israel a su destino, a su historia, los convierte mucho más fuerte. Los números no son importantes. Hay una historia en Esparta. Había 300 espartanos que pudieron defender a miles y miles de soldados persas. Pudieron parar la invasión. La famosa historia de los 300. 300 personas pudieron parar toda la invasión. Quiere decir que un grupo pequeño que unido con un sentido de propósito es mucho más fuerte y más numeroso que un pueblo más grande, desunido, donde cada persona quiere hacer lo que él quiere. No hay una unidad. Faró entendió que la unidad del pueblo de Israel le da una fuerza muy grande. Quiero decir que realmente el intensivitismo, lamentablemente, es endémico al mundo no judío. Voy a explicar por qué. O nosotros traemos al mundo un mensaje de moralidad, de honestidad, de justicia. Justamente son las cosas que los malos, los malvados del mundo no quieren aceptar. No quieren la justicia. Quieren que el fuerte gane. Que el débil pierda. Esta es la justicia de la selva, de la jungla. Entonces nosotros venimos aquí y decimos, no, el rico tiene que dar un poco de ayuda al pobre. Y el rico no tiene más derecho en la corte que el pobre. Todas estas historias, tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, todas esas historias, tenemos que sacar nuestro dinero a ayudar a otras personas. Todas esas historias, los que no quieren este tipo de vida, están muy enojados con ellos. Entonces, si no lo aceptan, perdón, si lo aceptan, si se vuelven morales, nos odian, porque nosotros hemos dado al mundo, estamos dando a ellos un mensaje que no, ellos no están cómodos con él. tan, tan triste que tenemos que ser morales, vienen los judíos los que están enseñándonos. Y si no lo aceptan, se sienten culpables porque no lo aceptaron. Es decir, al no aceptar la moralidad, si nosotros no seramos morales y puedo robar, no tengo ningún problema. Pero ahora, alguien me dice que robar está mal. Si yo robo, me siento mal, me siento culpable. Entonces, odio al judío de las dos formas. Si acepto la moralidad y si no la acepto. Si la acepto, porque me hace la vida más difícil. Y si no la acepto, me siento culpable. Es decir, que el odio al judío es un poco endémico, endémico. Y el sentido que si los judíos ganan, los malos van a perder. Raskuk dice, el malo siente que si gana, si gana Israel, los malos van a perder. Entonces, tienen que luchar contra Israel para que los malos no desaparezcan del mundo, que no se mueran. Los malos se unen para mantener la maldad en el mundo. Y vemos acá como el, el, los judíos siempre fueron acusados, torturados por los antigenistas. Quiero contarles una historia. En Alemania, en 1935, perdón, 1938, en la historia famosa de la noche del cristal, Kristallnacht, cuando los nazis entraron a todas las sinagogas y rompieron y quemaron. Había un caso muy interesante un, creo que es una historia, un rapero muy importante con muchas congregaciones, con muchos seguidores, muchos alumnos. Lo trajeron a él. Había unos grafitis, unas escrituras contra los nazis en la, en las paredes, en las calles. Lo trajeron a este rapero, le dijeron, usted tiene que limpiar estos carteles, estas palabras malas contra los nazis con su propio sombrero. Y así lo humillaron a este rabino. Lo sacaron de su sinagoga, quemaron los libros y a él lo sacaron en la calle para limpiar los grafitis, estos señales contra los nazis. y él dijo, si Hashem me salva de esta tragedia, de esta maldad, yo prometo barrer las calles de Tel Aviv. Y así fue. Se salvó y este rabino tan importante con tantos congregantes y discípulos, todas las mañanas se levantaba para barrer las calles de Tel Aviv. que había hecho esa promesa. Quiere decir que el miedo de los judíos es algo que nunca va a pasar. Y muy interesante cuando dice son más numerosos que nosotros y tenemos miedo que si hay una guerra se una también a él, a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y sumas de la tierra. Tienen miedo que el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Tienen que pensar ¿y por qué tienen miedo que se vayan de Egipto? No lo quieren. ¿Por qué quieren que se queden en Egipto? Tienen miedo que no se vayan de Egipto. Esta palabra subieron de Egipto. Rachel entiende como fuera un eufemismo. Ellos quieren decir no que ellos van a salir de la tierra sino nos van a echar a nosotros de la tierra. Para no decir las palabras que parecen una maldición propia en lugar de decir que no nos echen a nosotros de la tierra que ellos no se vayan de la tierra. Un eufemismo. De otra forma ellos tenían miedo que los judíos pudieran salir de Egipto y ¿dónde iban a ir? Iban a la tierra de sus antepasados en la tierra de Canaán iban a conquistar Canaán como le había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob. Quiere decir que ellos estaban preocupados por su hermano Canaán. Y aquí vemos una cosa muy importante del antisemitismo. Los que son antisemitas se unen uno con el otro todos para parar a Israel. Son aliados aunque no tengan ninguna razón para ser aliados. La razón que los une es el odio al pueblo de Israel. Y esto es lamentablemente hoy estudiamos el principio del antisemitismo. que empieza en este libro de Germán. de Germán. ¡Gracias!